La selección de Honduras se concentró la mañana de este lunes con miras a la Copa Oro 2013 que arrancará el próximo 7 de julio. De a poco los jugadores fueron llegando al hotel de concentración en San Pedro Sula. 21 de los mismos se reportaron a las órdenes del técnico Luis Fernando Suárez. Estoy motivado, muy contento por volver a la selección. Creo que es una inspiración más. Saber que estar protegiendo el país es algo muy lindo y me toca trabajar fuerte para ser tomado en cuenta. ¿Cuál haces este llamado? Siempre he trabajado para eso. Siempre tengo la mentalidad de estar en la selección, esforzarme al máximo. Y bueno, ahora me tocó estar otra vez y ahora hacerlo de la mejor manera. Es un gran reto, Johnny, venir a la selección para poder mantener. Sí, es un gran reto porque hay muy buenos jugadores acá donde todos desean estar aquí y bueno, de ninguna afloja. Y eso es lo bueno de estar en una selección porque la competencia es sana y bueno, estoy agradecido con Dios por esta oportunidad y ahora aprovecharlo. ¿Cómo es este grupo para pelear esta Copa Oro? Es un grupo muy bueno, creo que la capacidad está, solo es de tener la mentalidad de lograr lo que se quiere y bueno, así los triunfos pueden venir. ¿Condiciones físicas cómo vienen ya para integrarte? Muy bien, gracias a Dios muy bien. He estado corriendo, he estado poniéndome en forma, gracias a Dios no tengo problemas. Sí, gracias a Dios pues ya estamos acá de nuevo. Era un sueño estar en la Copa Oro y bueno, ya el profe tomó la decisión de llamarnos y bueno, ahora hay que ir a trazar el máximo para hacer una gran Copa. Sí, eso es lo que venimos a demostrar aquí, que tenemos capacidad y que vamos a un grupo que tal vez no ha apreciado de estrellas, como dice, pero sí de muchas ganas, de mucha entrega, de sacrificio que quiere demostrar que uno está capacitado para hacer un gran torneo. ¿Y en esta lista qué se puede esperar de esta selección nacional en esta Copa Oro? Bueno, pues tú miras, va el profe, pues no llamó todos los compañeros que tienen, pero si hubo una columna que viene Oman, viene Marvin Chávez, viene Mismodón y viene, bueno, creo que es un grupo muy interesante que da el seguimiento, que creo que puede dar la sorpresa y bueno, esperemos de que sí sea. Este joven arquero también se refirió a su futuro, el cual estaría fuera de tierras hondureñas. Bueno, la verdad que aquí en Honduras, solo con un equipo he tenido plática, ya le di mis palabras que con él voy a jugar, pero bueno, no he firmado porque por ahí está la oportunidad de salir al extranjero, hablé con mi representante y lo más probable sea que si Dios quiere, pues jugamos en el extranjero. ¿En qué país o qué equipo puede dar? Bueno, no me dijo porque él nos quiere que por ahí dé referencia porque se puede crear negociación, pero sí ya, primeramente yo ya esta semana después ya se esté dando esa situación y esperemos de que se dé para así cumplir unos sueños más. ¿Del país se puede? Del país, yo creo que es un equipo noble que por ahí me llamó su gerencia, su presidente, entonces me reuní con ellos y bueno, ya le di mis palabras que si regreso a Honduras, sin equipo en el extranjero, pues voy a jugar con ellos. No te lo doy el nombre porque por ahí, como tío, se puede caer muchas cosas en el extranjero, pero sí ya tengo pláticas con el equipo y tiene mis palabras que con ellos voy a jugar. El relacionador público de la selección, Edwin Martín Banegas, dio detalles de la agenda que tendrá la bicolor esta semana. Bueno, serán cinco días de trabajo, cuatro días de trabajo más bien en la ciudad de San Pedro Sula, cuatro días de sesiones técnico-tácticas con el profesor Luis Fernando Suárez y lógicamente el trabajo físico está planificado para que sea el estadio olímpico a las cuatro de la tarde de lunes a jueves. ¿Todo el grupo de jugadores se tendrá que presentar este día? Sí, por supuesto, hay evaluaciones primarias que hace el médico José Sierra, una determinación física también que no se hace en cancha, sino que en nuestra sede o en el hotel sede. Y luego, pues a disposición tanto del profesor Luis Suárez como de su asistente Miguel Falero. ¿Qué días estarán viajando y a qué horas? Hasta ahora la información que tenemos nosotros es salir el viernes 5, todo depende de cuál ha sido el manejo administrativo, el director deportivo y la comisión de selecciones. Hasta ahora la planificación está para el día viernes.